El 8 de mayo se recuerda a Ulrika Franziska Nist, una religiosa alemana que vivió bajo el signo de la contradicción. Pues aunque estuvo inmersa en una sociedad que sólo valorizaba el éxito, la salud y la riqueza. Esta joven, abandonó su vida laboral, en los momentos de mayor éxito económico, para seguir los signos del amor y la dedicación, que moldearon su vida hacia la entrega por el servicio y la caridad. Esta muchacha, que en sus diez años de vida religiosa, dedicó sus esfuerzos en ser una humilde cocinera, y una ayudante en la enfermería. En donde se la apreciará siempre sonriente y feliz. Porque encontró en las cosas simples, de lo que significa el servicio y amor al prójimo, la realización de su vida. Una vida, que muchos podrían juzgar como un fracaso, a causa de su débil salud, plagada de enfermedades e inestabilidades. Que la llevaron a ser una hermana poco visible, casi desapercibida para la mayoría de los que la conocieron. A pesar de lo cual, en 1987, fue la primera beata en ascender a los altares de su congregación, las hermanas de la caridad de la Santa Cruz de Ingenbol, en Suiza. Ulrika Franciscanist, nació el año 1882, como hija ilegítima pero querida en un pequeño pueblo de Alemania llamado Mittelbiberach. Lo bella de la pequeñita, lograrían que su padre, finalmente se decidiera a ofrecerle matrimonio a su madre, lo que estabilizó en parte la felicidad conyugal que trajo al mundo otros once hermanos menores de Ulrika. Al ir creciendo, con mucho esfuerzo asistía irregularmente a la escuela, pues debía ayudar a su madre en el cuidado de sus hermanos, lo que la hizo una estudiante de rendimiento escolar, más bien modesto. Su padre, Ulrico, compró una pequeña granja sin cultivar de dos ancianas tías, de la cual él esperaba el fin de la pobreza para su familia. Pero nada mejoró, a pesar que incluso se hizo cargo de la panadería municipal. Sin embargo, con once hijos que alimentar, el infeliz padre no tuvo más alternativa que abandonar su tierra natal, Unterstadion, para trasladarse a Ingen en busca de una mejor fortuna como trabajador en la industria del cemento. Lo que le significó a la pequeña Ulrika, irse a vivir a Oberdorf, con sus abuelos maternos, en donde pudo volver a asistir más regularmente a la escuela primaria, aunque su rendimiento escolar se mantuvo mediocre. Los testigos de esa época infantil, la recuerdan como una niña tranquila, silenciosa, que deseaba él regresar a casa para ayudar a sus abuelos. Cuando cumplió los diez años de edad, regresó a su pueblo natal, a pesar de la precaria situación económica de sus padres, por lo que no pudo quedarse en su casa, siendo recibida por el su tía, Gertrudis de Tenrieder, su madrina de bautismo, que tenía una taberna. Dedicándose a cuidar a sus tres primos menores, así regresó una vez más a los estudios en el pueblo, la niña pidió cursar el catecismo, en la iglesia del poblado, para poder hacer su primera comunión y confirmación, que recibió a la edad de trece años. Sus primos, que sobrevivirían a Ulrica, declararían que la niña era muy trabajadora, dándole mucha importancia a la oración, logrando ganarse el respeto y el cariño de su tía. Acudía cada vez que podía a la misa de la madrugada, en la parroquia de su poblado, pues era una jovencita que rezaba el Santo Rosario, varias veces al día. Y así, fue moldeando su deseo de ingresar en la vida religiosa. Las carencias de su familia, conducen a Ulrica, con dieciséis años de edad, a que se mudara a la aldea de Saugard, con su tío Conrado de Tenrieder, quien administraba una pequeña tienda de alimentos y especias de las colonias. Su tía política, estaba afectada por la apoplejía, pero al mismo tiempo, por depresión, y una enfermedad mental que le causaban celos e enfermizos por su marido. Para Ulrica, este periodo fue muy difícil a causa del trabajo doméstico excesivo que debía hacer, más los cuidados que debía realizar en su tía postrada, sin mencionar las terribles peleas matrimoniales que debía presenciar diariamente. En 1899, Ulrica, de diecisiete años de edad, para escapar de la casa de su tío, encontró trabajo en una panadería y pastelería en Viverach. La familia que lo dirigía era protestante, pero al apreciar la honestidad y bondad de la joven muchacha, la dejaban ir a los servicios religiosos en las noches, y en la tarde de los domingos. Pero sus hermanos crecían, y las carencias materiales aumentaban, por lo que en 1901, con diez y nueve años de edad, fue recomendada como sirvienta para la familia del director del Instituto Magistral de Rorschach, en la zona de San Gallo, a orillas del lago de Constanza. Su vida es forzada, le parecía abrir las puertas del éxito laboral, porque la paga era muy buena, hasta que para fines de 1903, Francisca sufre una erisipela facial tan grave que se llega a temer por su vida. Es llevada al hospital de Ingenbol. Dirigido por las hermanas de la Caridad de la Santa Cruz, allí, el espíritu de sacrificio, de oración y de abandono a Dios de esas hermanas impresiona a Ulrica Francisca hasta el punto de decidirla a hacerse religiosa. En esos días de enfermedad y lenta recuperación, se decidió para usar sus ahorros en pagar la dote de entrada en la casa provincial de las hermanas de la Caridad de la Santa Cruz, en Badén, a orillas del lago de Constanza. Pero había un problema, tenía un contrato y una obligación vigente, y aunque desde niña, había deseado convertirse en religiosa. También escribió desde Rorschbach que ingresaría al convento cuando expirara el contrato de trabajo. En esos días su tía, la reprende. Diciéndole. Primero debes ganar dinero. En el convento no tendrás nada, más que hacer de criada de todos. Pero, Ulrica ya estaba cerca de la mayoría de edad, por lo que se acercó a pedirle ayuda a su confesor, el que la contactó con la madre provincial de las hermanas de la Cruz de Egne para ser aceptada en la vida religiosa. Pero, a principios del siglo XX, aún existían muchas convenciones moralistas, por ejemplo su condición de hija ilegítima era una dificultad. Finalmente, y luego de varias entrevistas, recibe la carta de aprobación, por lo que realiza una visita de despedida a sus padres, hermanos, y a la tía Gertrude en Egingen. Así, es como Ulrica Francisca de 21 años de edad, en 1904, ingresa en la congregación de las hermanas de la Cruz, en el convento de Egne, pequeña ciudad alemana de la ribera del lago Constanza. Inmediatamente se la asigna para el servicio de la cocina. Se trata de un trabajo fatigoso que impone sacrificios como la privación frecuente, durante la semana, de la misa y de la comunión, de la oración en común y del recreo. Durante la segunda etapa del postulado es trasladada a otra casa, a Zellbeierbach, donde sólo hay tres religiosas y la superiora, mayor y enferma, que necesita ayuda. Francisca la sustituye en la cocina, trabaja en el mantenimiento de la casa, que pronto reluce de limpia, y con los enfermos. A pesar de ser una religiosa nueva e inexperta. Ulrica nos enseña cuál es su don del fervor. Ella escribe. Todos somos hijos del mismo Padre Celestial, por eso, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, debemos aportar la misma dulzura y la misma ternura que con el Padre. La conciencia de ser una hija de tal Padre, debe alejar de mí toda ansiedad, toda desconfianza con respecto a Dios y a su Divina Providencia. Además, el Espíritu Santo nos enseña a convertir el trabajo en oración. En este camino, he comprendido que Cristo es mi verdadero Esposo y Maestro, al cual sólo se puede contentar con el amor más simple y sencillo, para ello, debo esforzarme para unirme muy íntimamente al Espíritu Santo. Pero, como reconozco ser muy débil e ignorante en las cosas del Señor, me he hecho acompañar en la oración, por la Santísima Virgen María, San José, San Francisco de Asís. Y mi Ángel de la Guarda. Al cual, desde pequeña, he podido observar como un ser brillante y compasivo. Durante su vida religiosa, jamás sobresalió, ni llamó la atención de ninguna forma especial. Desde un principio, tanto sus superioras, como hermanas de la comunidad, la apreciaron porque era una religiosa servicial, animosa, caritativa, pero carente de cualidades y virtudes carismáticas sobresalientes. Una vida como muchas otras, incluso más afligida y más ocupada que la vida de la mayoría. Pues, sus continuas enfermedades, la hacían ser considerada por algunas hermanas, como una carga, más que un apoyo para su comunidad religiosa. Nadie, ni fuera ni dentro del convento, hablaba acerca de ella, su vida de servicio diario, pasaba desapercibida ante su mundo y contactos. Sin embargo, sí existían cualidades especiales en la enfermiza hermana Ulrica Francisca. Pues cada vez que podía, si era posible, en forma silenciosa y anónima, acudía a postrarse frente al tabernáculo. Los trabajos que le asignaban, que eran los más simples, como el de cocinera, y aseadora, lo hacía con relativa calma, lo que la convertían en lenta, y poco eficiente. Pero con tal paciencia, soportando en silencio sus dolores de cabeza sin quejarse. Pero, a pesar de toda esta simplicidad, en el cuaderno de Ulrica Francisca, ella ha dicho mucho sobre las razones que la llevaron a una vida así, siendo su principal motivación, el amar al prójimo ilimitadamente con sus escasas fuerzas. Quizá uno de los hechos más destacables de la espiritualidad de esta hermanita, sea que ella se consideraba la peor y más ineficiente de todas, en su comunidad, siguiendo las recomendaciones de la gran doctora, Teresa de Avila. Ulrica, realizaba semanalmente un profundo examen de conciencia, anotando con todos los detalles, sus debilidades y caídas en el servicio al prójimo. Por lo cual, realizaba una exhaustiva y profunda confesión semanal, durante la visita que realizaba el director espiritual del convento. A principios de 1905, es llamada a Egne para empezar su noviciado. A partir del día siguiente, retoma su servicio en la cocina. No es lo que había soñado, pues el trabajo es duro, pero sabe adaptarse a la situación. Cuando le preguntan cómo consigue soportar el calor del fogón, aguantar las humillaciones y acabar tanta faena, ella responde con seguridad, por amor al Salvador, por él, todo se puede. Ulrica se muestra a veces distraída, entre la oración y los quehaceres, lo que le causa una reprimenda. A la que ella responde con silencios. Para 1907, ya se muestra adaptada al estilo de vida comunitaria, ha controlado sus inclinaciones hacia la vida mística, en la que corre el riesgo de extraviarse en el egocentrismo. La regla de vida de la orden, la socorre en esto, porque de la mañana hasta la noche, la obediencia al orden establecido, la renuncia a uno mismo, a sus propios deseos, la atención plena a las consideraciones, deseos e intereses del prójimo, favorecen la caridad. Ulrica se muestra paciente, sin envidias, no obra precipitadamente, reprime sus ambiciones, no busca su provecho, ni sobresalir en nada, no conoce la irritación ni la discusión, no piensa mal en nada. No por ello, deja de sonreír, y acepta de buena gana las bromas que le hacen en los recreos sus otras hermanas. Esos días escribe en su diario íntimo, me cuesta rezar el breviario. Siento siempre inclinación por la quietud en el amor. Pero, me dejo guiar por el don de la sabiduría que ilumina el alma y que me concede saborear las cosas de Dios, cuyas infinitas perfecciones de gusto, sé que sólo debo concentrarme en la adoración a la Santísima Trinidad. Y por ello, de la misericordia, la justicia, la eternidad, y la sencillez. A los pocos días, es enviada a Beucondieres y Sele, en, Alemania, donde se encarga de la cocina del hospital, que está a cargo de una maestra de cocineras testaruda e intratable, que le causa continuas dificultades a las religiosas. Ulrica estará siempre sobrecargada de trabajo. Pero sabrá elegir el momento oportuno, hallar la palabra justa o hacer lo que procede gracias al don de consejo. Mostrándose prudente y madura. Un día, su superiora le pregunta en qué meditas. La joven responde, en los atributos de Dios. Lo que más me gusta es contemplar la sencillez divina. Yo medito en el significado profundo del santo sacrificio de la misa, que para mí, es la mayor acción de gracias, el sacrificio de súplica más elevada y más brillante, el mayor gozo y la mayor felicidad. La superiora pensó. ¿De dónde saca esta hermana tan sencilla semejante ciencia? En 1908, Ulrica es trasladada a la casa de San Vicente de Baden, allí trabajará bajo la autoridad de una hermana que no es dueña de sí misma, que se muestra frecuentemente dura con las demás y que, al mismo tiempo, tiene cierta inclinación hacia la bebida. La sencillez de Sor Ulrica la hace enfadar, y causa una cierta envidia de la veneración que sienten por ella las jóvenes empleatas en la cocina. Lo que causa que la joven monja sea humillada con rudeza, ante varias testigos. La joven hermana guarda silencio, pero no puede reprimir las lágrimas. Tras eclipsarse discretamente para refugiarse en la capilla, regresa poco después, con las mejillas aún mojadas pero con el rostro tranquilo y sonriente. Una hermana, testigo del incidente, relata, habría regañado a Sor Ulrica por dejarse tratar de este modo y no reaccionar. Si hubiera sido yo, habría sido capaz de moler a palos a esa encargada de la cocina, por abusadora. La superiora dirá al respecto de este hecho. Si Sor Ulrica no hubiera recibido insignes gracias, no habría podido soportar con tanta serenidad aquellas grandes pruebas. Ella posee el don de la fuerza y la paciencia, que le permitirán cumplir perfectamente las obras de la vida cristiana designadas por el Señor, a pesar de las numerosas dificultades y de los obstáculos del camino. Para 1909, Ulrica padece violentos dolores de cabeza y un catarro junto a una sinusitis maxilar purulenta. Debiendo ser operada, para luego reemprender tranquilamente su trabajo habitual. Está convencida de que si confiamos en Dios y en su ayuda, nunca seremos abandonados. Ella siempre decía, lo mejor es desconfiar de sí mismo y confiar sólo en Dios. En la luz de la contemplación, valoraremos la humildad y la humillación. Las múltiples ocasiones en que soy regañada adquieren su razón en el hecho de que Dios las permite, y que son, ante todo, los medios de una unión más íntima con Jesús, quien también sufrió desprecios e injusticias. Con su carácter apacible y alegre, Ulrica Francisca, consigue mantener elevada la moral de todas mediante divertidas réplicas. Enseña hermosos cánticos a las jóvenes que están a su cargo en la cocina, e incluso algunas veces llega a bailar con ellas. Su amor por el prójimo se manifiesta especialmente hacia una joven empleada desdichada llamada Gusti. Que había estado tres años en prisión, por haber echado en un foso, a su hijo recién nacido. Como no tenía en dónde vivir, las hermanas de la Santa Cruz la han acogido, pero la mantienen a distancia, y vigilada. Ulrica empieza a ocuparse de ella con particular esmero. A pesar que Gusti manifiesta hacia todos un odio implacable. Ulrica reza y ofrece a Dios sus humillaciones y sufrimientos cotidianos por la conversión de su protegida. Poco a poco, Gusti cambiará de humor y se hará sociable. Esta mujer declarará, luego de la muerte de Ulrica, ella, la hermana Nist, me dio una nueva alma, gracias a lo cual, me sentí acogida, perdonada, y pude rehacer mi vida, al casarme con un buen hombre. Ulrica Francisca, explica de este modo uno de sus mayores sufrimientos, a pesar de las enormes gracias y piedad que el Señor ha tenido conmigo, todavía tengo defectos. Se trata de faltas que escapan a la vista de los demás, pecados de debilidad, de omisión o de precipitación debidos a mi fragilidad humana. Confiesa lo siguiente a un sacerdote, Padre, las relaciones con mis hermanas se tornan cada día más difíciles. No consigo soportar gran cosa, sobre todo por la mañana. Si al menos se callaran, pues me enfado tan a menudo. Soy muy débil, no me siento en absoluto contenta de mí misma. Yo siento en mi corazón que debemos amargarnos y llorar nuestros pecados, pero no debemos perder el valor y convertirnos en seres temerosos, porque el Señor nos socorre con su gracia, cuando la solicitamos confiadamente. Cualquier pecado debe fortalecernos en la humildad y sernos útil hasta hacernos reconocer cada vez más que no soy nada. Ulrica es muy temerosa de ofender a Dios, por ello desde siempre, realizó un minucioso examen de conciencia. Constantemente implora la misericordia para todos los pecadores, diciendo, Oh, mi dulce corazón de Jesús, sálvanos. Cura a tu pueblo. Me gustaría tanto que yo pudiera hacer que todos conocieran el amor de Dios, y hacerles sentir la ardorosa sed de Jesús por nosotros, sus pecadores. Para mediados de 1912, Ulrica Francisca se muestra muy congestionada, febril y con constantes accesos de tos, que no le dejan abandonar la enfermería. Por lo que es llevada al hospital en donde le diagnostican una tuberculosis avanzada. Ante la amonestación de su superiora, que la reprocha por haber guardado silencio acerca de sus graves dolencias. Pero la joven de 30 años de edad, le responde. No se preocupe madre, nos vamos a casa. Nuestra patria está allá arriba y no aquí abajo. Me muero de buen grado. Debemos preocuparnos sobre todo por la vida futura, porque la vida terrenal pasa muy pronto, mientras que la otra vida permanece eterna. La ambición humana, es el dinero, los honores, las posesiones, la ciencia e incluso la salud. En el hospital, Ulrica es muy bien atendida. A todos aquellos que le dan muestras de simpatía, ella responde sonriendo, cuando esté en el paraíso, rezaré por vosotras. Ahora llevo una buena vida, como los clientes que se curan aquí, comer bien, pasear y dormir. Para fines del año, su grave estado, hace que los médicos soliciten que sea trasladada al pabellón de los enfermos terminales en ECNE. Allí, se le priva de su director espiritual, lo que le resulta muy penoso. No tengo a nadie a quien hablar de mi vida interior. Ahora ya no me queda consuelo, ni divino ni humano, y a veces resulta muy duro. Así es como sufre la oscuridad del alma. Es tentada a creer que todo lo que ha vivido con el Señor no ha sido más que una ilusión proveniente del enemigo. Sola, y cada vez más enferma, sus únicas armas radican en tomar su crucifijo, rezar el rosario. Y la oración continúa al Señor, a quien le repite sin parar. «Todo por mi Señor bienamado». Los accesos de tos, la fiebre y los sangramientos aumentan constantemente, hasta que una noche, una enfermera se acerca a su lecho para ver si le faltaba algo. En ese momento, en la habitación de al lado, otra hermana enferma sufre un violento ataque de tos. «Vaya primero con nuestra hermana», murmura Ulrika Ulrika. Cuando la enfermera regresa, Ulrika Francisca Nisch se encuentra fallecida, con una hermosa sonrisa, mientras mantiene su crucifijo junto a su pecho. Era el 8 de mayo del año 1913.